hola amigos bienvenidos a este tutorial en este tutorial vamos a ver cómo programar en javascript en visual studio code yo ya tengo abierto aquí lo que es mi editor voy a crear una carpeta simplemente para poder tener organizado mis archivos de nombre lo voy a poner como tutorial voy a arrastrarse a mi editor y aquí bueno lo único que tengo que hacer es simplemente crear un archivo html le voy a poner index.html pero la estructura básica de un archivo html 5 aquí ya la tengo y aquí nada más también voy a aclamar archivos de javascript .js mando a llamar lo que es este este archivo de javascript aquí ya tan solo componiendo js visual studio code detecta que quieren escribir lo que es ya ya ves que ok una vez hecho esto ya lo detecta con el punto js dice quiere escribir javascript entonces ya viene con una configuración por default no es necesario instalar nada y bueno ya aquí nada más nos queda vincular ese archivo aquí ya lo estamos vinculando y ahora lo que tendremos que hacer simplemente es aquí empezar a colocar lo que necesitamos en este caso yo quisiera nada más hacer una suma de ejemplo y ponemos por ejemplo function vean como ya nos autocompleta inclusive no es necesario instalar nada podemos poner esto y ya nos pone un autocompletado podemos poner aquí suma aquí ya ponemos suma 1 aquí ya ponemos suma 1 voy a hacer una pequeña suma de ejemplo nada más muy rápido suma 2 bueno va a dejarlo como suma dentro de este bueno voy a colocar lo que sería una variable resultado punto y coma suma como vean como nos autocompleta ya todo no es necesario instalar nada sum 1 sum 2 y aquí ponemos retorno ponemos resultado punto y coma ok ok y aquí ya vean como nos autocompleta esto tan solo es una suma de ejemplo voy a venir a mi carpeta voy a entrar dentro le doy doble clic se abre mi navegador y aquí ya nada más puedo poner por ejemplo un console punto log y aquí que diga suma 5 toma 5 guardamos con control s recargamos seleccionar tomamos la consola y vean como aquí ya está funcionando mi archivo y así de simple nosotros programamos lo que es javascript en visual studio com tan solo poniendo la extensión punto js identifica que queremos escribir un archivo de javascript y ya no nos autocomplete y podemos hacer muchas cosas pueden hacerlo directamente aquí o pueden ponerlo directamente en el script también cualquiera de las dos va a funcionar correctamente vean como recargamos y sigue funcionando igual cualquiera de los dos funciona igual y como les comento es válido de acuerdo entonces ya depende como lo quieran trabajar espero les haya servido no se olviden suscribir al canal y gracias por ver el vídeo bye gracias gracias